hola hola mis queridos y queridas bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar de esta combinación me o mexico-colombiana y es que esto siempre nos ha traído como dudas no que pensar al mexicano de las colombianas que pensarán las colombianas de los mexicanos o viceversa estas relaciones mexico-colombianas les cuento yo que hasta el momento según mi opinión personal van bien se llevan bien sí señores ustedes saben que mi querida madre mi madre que es santandereana y 100% colombiana de padre y madre al igual que yo está casada con un mexicano y ellos tuvieron 12 retoños de ese amor nacieron dos mexico-colombianos que ustedes los conocen por ahí los he traído de vez en cuando al canal así que ya más o menos tienen idea así que ese es un ejemplo de esas relaciones mexico-colombianas y ténganme a mí aquí como buena hija siguiendo el ejemplo de mi madre resulte casada con un mexicano todavía no hay retoño señores pero ya estoy casada con él así que probablemente sucederán algún punto déjenme contarles que si es un camino interesante de contraste cultural en muchas cosas pero yo lo veo como algo bueno yo creo que siempre es como a a veces inclusive y nosotros pues ya llevamos un tiempito juntos y hay momentos en los que y digo alguien me dice que lo que me está diciendo qué significa es un entiendo que estamos hablando español usted porque no me entiendo a veces me salgo yo quise esa vaina esa palabra qué significa o qué y a veces de verdad hemos tenido que llegar a encontrarnos en inglés para entender qué es lo que está diciendo el tuyo y no dígamelo en inglés porque si no le entiendo qué es y ya como a tal cosa y así a veces hablamos inglés español mexicano colombiano eso no se sabe ni qué así que es una combinación interesante debo rescatar muchas cosas de los mexicanos pero la primera cosa que voy a decir es que si a mí me preguntan alexa define a los mexicanos en una sola palabra yo siempre usaré la misma la primera palabra es trabajadores o sea no inventen se pasan de trabajo o sea demasiado ya cálmense ok ya cálmense porque hay que vivir no sólo hay que trabajar no sólo venimos a este mundo a trabajar hay que vivir también entonces son muy trabajadores mi esposo trabaja de 8 a 8 todos los días de la vida en los 17 años que lleva acá me dice que nunca ha tomado unas vacaciones y yo tranquilo cálmate o sea el sacrificio del migrante hacia ayudar a la familia en fin todo este tema no entonces uno dice fuerte pero eso es el mexicano aunque claro cuando tenemos la oportunidad de desordenarnos de hacer el desmadre claro ahí también está el mexicano y creo que es ahí donde nos conectamos con los colombianos los colombianos también somos trabajadores pero también nos gusta mucho el desmadre la rumba la farra el traguito el tequilita el aguardiente con pero entre aguardiente tequila no inventen el tequila es mucho más más fuerte así que esa es una de las cositas con las que yo podría definirlos pero bueno eso es lo que esta colombiana piensa de los mexicanos veamos qué piensan las otras colombianas de los mexicanos en este vídeo así que nos fuimos pero recuerden antes de eso dejar ese apoyo para caminos oigan no les cuesta nada y me ayudan un montón a que el algoritmo siga mostrando los vídeos lo único que tienen que hacer es dejar ese like suscribanse al canal activa la campanita amigos nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col sin más como si ustedes me enseñaron a lo que te traje chencho no fuimos yo soy alejandro y en esta ocasión alejandro estamos en uno de mis países favoritos colombia papá y papá venimos a colombia la verdad estamos súper contentos sale hace como dos años venimos juntos cuánto tiempo ya habíamos regresado pero el día de hoy nos encontramos específicamente en medellín el cual no habíamos estado juntos acá había venido a medellín de hecho aquí tengo muchos amigos paisitas que siempre me reciben súper bien alejandro no había venido el hija alejandro cuando vayas a medellín te vas a enamorar de medellín de medallos grandes personas el román ya me presentó a sus amigos la verdad todos me cayeron súper le hemos pasado increíble porque estás medio ronco güey pues ya tanta fiesta y todo hemos pasado muy cool wey increíble ahorita estamos en el parque hieras que está súper cool super chimba como dicen acá aquí en el parque hieras hay muy buen ambiente son como tres calles así de puros bares discotecas entre restaurantito bar y la gente es muy alegre me caen bien les cuento que yo pasé a medellín así rápida por medellín rápidamente y conozco más como el tema de la plaza de botero y cositas así pero no me fui de farra o sea no conozco este parque tengo que ir a llevar ahí a mi querido para que vaya y se eche un ojo un caldo de ojo bien no la verdad es que si los parceros los países son lo mejor que tiene colombia así que vamos a mandarle muchos besos a todos sus amigos a nuestras amigas que se portaban súper increíble con nosotros besos ahí donde no les da el sol el día de hoy vamos a hacer la pregunta típica que cuando salimos de nuestro país que piensan de los mexicanos y vamos a preguntarle a todos los colombianos literal que piensan de los mexicanos pero en esta ocasión la vamos a cambiar la vamos a preguntar a las mujeres que piensan de los hombres mexicanos y a los hombres que piensan de las mujeres mexicanas wey no vamos a darle el día de hoy estamos con isis y si tú eres aquí de medellín o yo para oye yo preguntándole si es aquí si obvio es mi amig de acá de medellín es de mis amigas acá de medellín pero y si hoy no te vas a escapar de las preguntas de oh my blogs ya llegamos a colombia vas a contestar con la verdad obvio claro prometelo tienes que dejar bien a todas las mujeres de colombia no puedes mentir si la primera pregunta es que piensas de los hombres mexicanos buen que pienso bueno son muy parchados muy chéveres muy cool son buenos tomadores como borrachos no entonces algunos yo no soy borracho y sus cositas borrachas pero no me encanta me encanta el parche que se puede armar con los hombres mexicanos porque es muy bien hablar muy bien con ellos o sea que por ejemplo si te invitan los weys mexicanos salir saldrías con ellos sin problema y tú crees que en general las mujeres colombianas aceptarían salir con hombres mexicanos si les gustan sí entonces lo que queremos preguntar es para la gente que nos está viendo ahí en la casa o sea los weys mexicanos si podrían invitar a salir a mujeres colombianas para cuando vengan aquí a colombia claro porque no cuál es la técnica para que ustedes le digan si wey acepto salir contigo tiene que espantar no tiene que ser acosador tiene que ser muy natural muy él porque un hombre sobreactuado como que mata la pasión entonces tiene que ser relajado no no sobreactuarse ser respetuoso amable cordial y creo que eso es como lo principal para que se acerque y le pueda hablar a una mujer colombiana cuál sería el medio para que el hombre mexicano pueda llegar a ti instagram es verdad que yo quiero aclarar algo yo sí tengo que confesarles que lo que ella dice es cierto hay una palabra que ustedes los mexicanos usan y es encimoso o sea si a nosotros nos gusta claro que el hombre ahí bote un poquito de energía y le muestre a uno más o menos como que si quiere la vaina y que sea detallista que te llame pero cuando se pasa esa línea y son encimosos ahí sí ya uno dice ya no ya 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 perdí el interés entonces yo sí creo que eso es clave no sólo los mexicanos y no en cualquier hombre que sí que se esté tranquilita como dice ella relajado un hombre que sea todo todo terreno que se puede hacer de todos los planes no sé bien en facebook o sea donde te gustaría que te escriba no no importa la red donde escriba no donde sea donde no hay que discriminar red social andarías con un hombre mexicano o sea tendrías una relación con un güey mexicano si logra conquistarme obvio por qué no son fáciles o difíciles las mujeres colombianas a la gente que te saben en méxico para colombia es un país muy hermoso muy bonito medellín y usted la pesita las pesitas mónica o la mónica cómo estás muy bien gracias oye que te hace por aquí por las calles del parque lleras bebiendo menos chas pasándola bien con los amigos con algo de frío eso que opinas de los hombres mexicanos son muy sexys especialmente los morenos cocina muy bien son muy picantes tenemos un poquito de material mexicano cuánto de calificación le pondrías a mí también me gusta el chile mexicano me gusta mucho tengo que aceptarlo de cuánto del 1 al 10 18 es buena es buena tu calificación qué consejo le puedes dar hombres mexicanos para que vengan y conquisten a una mujer colombiana que sean muy románticos que no sean muy machistas que sean muy picantes buenos buenos consejos tú consideras que las mujeres colombianas son fáciles o difíciles de conquistar difíciles de conquistar si muy mucho hombres mexicanos aplíquense ya saben picantes claro yo quiero decir una cosa antes y todos de que pasemos a la siguiente pregunta y es que yo digamos dentro de la perspectiva errónea que tenía de los mexicanos es que claro como le pintan a uno la historia antes de que yo conociera obviamente más cosas está hablando de un de hecho desde cuando viví en colombia ahora siempre le pintan la idea no es que los mexicanos y el charro el sombrero y está que son que son muy machistas y entonces a mi mamá le dian no pero este caso por un mexicano no mi hija esos hombres son machistas o de que y cuando yo empecé a convivir con él porque yo vivía con ellos obviamente yo era menor me doy cuenta que no es todo lo contrario yo no sé si es que era es solamente ese mexicano pues pues conocí el mío y también es igual o sea súper bien cero machismo en lo absoluto al contar ustedes saben incluso que él me apoya mucho en las redes sociales o sea está de acuerdo me deja al contrario me ayuda me apoya me acompaña a veces a grabar o sea 0 celos 0 machismo así que no es cierto que son machistas o por lo menos los que los que yo tengo referencia pues no lo son súper sencilla todas las colombianas que piensan de los hombres mexicanos alguna vez han conocido un mexicano cuéntenme literal lo que ven en la tele las novelas mexicanas y novelas de inganzas visto ahora también muy fuerte no me acuerdas yendo a rebelde de algún aviso real y tú y yo sí fui a méxico el año pasado ya que estuviste en méxico que piensas de los mexicanos que hicieron guapos que hicieron feos el colombiano prefieres al colombiano prefiero el colombiano porque los mexicanos son chistosos más que el colombiano más o menos y son latinos latinos y tuvieras que elegir con quién casarte un mexicano un colombiano a quien eliges a un colombiano esa pregunta esa pregunta está muy o sea tú no le puedes preguntar a una persona qué sabor de helado te gusta más el de vainilla o el de fresa y la persona sólo ha probado el de fresa y te va a decir me encanta el de fresa es lo máximo o sea no aplica la pregunta aplica una como yo esta pregunta se aplica una como a mí ahí si yo digo si en algún momento de mi vida no funcionarán las cosas con mi esposo o no separaramos o sea lo que tenga que pasar yo de verdad creo que es muy difícil que yo termine con un colombiano otra vez o sea los colombianos que yo tuve buenas relaciones o sea me fue bien con los colombianos pero lodo y mucho la verdad es que la cultura y la forma en como los mexicanos ven y respetan la familia yo sé obviamente mexicanos infieles también pero él lo que significa la familia para el mexicano es brutal en cambio el colombiano si tiende a ser un poquito más perrito o sea que él está con una y con otra y él no de pronto no tanto yo sé que hay mexicanos que también lo son así pero yo sí siento que la parte que están muy arraigados a la familia y son muy hogareños los mexicanos son súper hogareños y les gusta su casa no les gusta llegar a su casa estar con su esposa compartir con su familia y a veces el colombiano si puede ser un poquito más de amigos de alejarse de irse entonces creo que en esa parte si no no hace sentido esa pregunta para alguien que no ha estado con un mexicano sea no no aplica señores un consejo a todos los hombres mexicanos que están viendo para que las enamoren cuando vengan a colombia que sean chistosos opinas de las mujeres mexicanas yo opino que las mujeres mexicanas el relleno del taco son la esencia del chile opinas de los hombres mexicanos que son buena gente yo he visto vídeos y son como muy amigables gustaría ir a méxico si me encantaría qué consejo le puedes dar a los hombres mexicanos que vengan y conquisten a una mujer colombiana bueno pues primeramente que no lleguen como pues que no se les note como un demasiado el interés sino que sean como sutiles pues que hagan preguntas como de su vida que no que no sean presumidos y eso es lo que más conquista como la mujer colombiana las mujeres colombianas son fáciles o difíciles de conquistar difíciles sí sí porque no pues no cualquiera las conquista con esto enamoras a cualquier mujer colombiana causan una buena impresión y que no lleguen como hablando de las cosas que tienen sino de lo que más bien aspiran y de las cosas buenas los valores y que también resalten eso de la mujer bueno yo creo que es cierto lo que ella dice hay un dicho en colombia que dice el que muestra el hambre no le guardan eso es cierto o sea eso es completamente cierto si ustedes llegan y mamacita te amo te adoro eres una diosa del olimpo la más divina perfecta hermosa no sean un hijo no mentira y la vieja mera tóxica y de la relación red tóxica ya de enamorada no mentiras pero pero es verdad o sea muestran pero baja como el que sí pero el que no quiere la cosa aquí allá y lo que ya decía de que no sean presumidos y sí que mamera humana sea es que yo sí soy es que yo sí tengo es que mira mi casa es que mira mis carros que mira mi perro es que mira eso es aburrido por lo mucho saludo desde aquí desde colombia también de medellín la ciudad de la eterna primavera mucha lluvia acá mucho frío un cariño para ustedes oye de dónde eres de méxico méxico y que es aquí en colombia colombia con un colombiano mi amiga estamos compartiendo que piensas de los colombianos que son muy buena onda nada más buena gente tan guapos también si te vas a un colombiano no sé qué tendría que ser un colombiano para enamorarte no sé no lo sé nada no pues ser buena onda nada más oye y qué prefieres a los colombianos a los mexicanos no sé que decidir algo depende a ver qué a ver por qué quién sea pues a ver si tuvieras que elegir con quién casarte con un mexicano con un colombiano con quién pues depende de la persona tienes que decir ahorita quién con un mexicano por qué tan mejor no o por qué no no sé no no puede hacer una comparación todavía no llamamos un colombiano qué opinas de todos los hombres mexicanos bueno que son súper perros ajajaja y qué más que más tú en serio si ya lo estás diciendo ya sácalo con eso yo conocí uno y tipo él tenía una novia y estaba de intercambio en el extranjero y tenía otra novia en el extranjero y era como que la novia me llamaba porque yo era la amiga y me decía como oye donde está Víctor y yo no ni idea y tenía otra novia y es el único mexicano que conozco así de cerca Ya viste, Víctor, ya nos exhibiste Los quiero mucho Y los quieres ver triunfar Y los quiero ver triunfar Bueno, amigos, pues este fue el video de la semana, la verdad Me la pasé cool, Román Me la pasé de huevos Oye, el parque Lleras, te lo juro, está increíble Hay un muy buen ambiente, o sea, vas caminando y la gente es bastante cool Perro, me duele el cuello Me duele el cuello así de tanto voltear Una chimba en lugar, parce, Medellín, mira, en mi corazón, papá Oye, prefiero Colombia, la verdad Sí, ¿verdad? No, es que Colombia, ustedes lo saben, amigos Yo fui colombiándome otra vez, así me lo ha dicho Eso siempre dice Román Oigan, la verdad es que ya nos está empezando a llover Por eso estamos parando ya la grabación Fue un video cortito, pero no los queríamos dejar sin video Porque mucha gente iba a decir, güey, entonces aquí fueron a Colombia Bueno, pues venimos a hacer unas cosas por ahí que no podemos revelar Gracias a la Universidad de Medellín por la invitación Estamos súper contentos, Alejandro Nos fue increíble, próximamente lo van a ver Lo tenemos ahí guardadito Y los vellitos, pues este es un vellito ahí cortito Pero para que se diviertan un ratito, ¿no? Bueno, amigos, pues este fue el video de la semana Espero que ustedes también se la hayan pasado bien Como nosotros mismos De Medellín De Colombia para el mundo De Colombia para el mundo Pues nos vemos el próximo jueves Bye Bueno, aquí estoy en Colombia Con la gente de México y por allá de California Sabes que estoy aquí con All My Blocks Tú sabes que tengo el estilo Soy compositor, escritor Directamente from Caracas, Venezuela Papi, tú sabes que ando por aquí dando escuelas del rap Tú sabes que canto extract Mucha gente no me puede desigualar Porque no se pueden comparar Que esto es flow Demasiado el léxico Un saludo para Monterrey, Guadalajara Por allá que en México Tú sabes que ando con el don En la inspiración Tú sabes, papi, vamos para televisión Porque vamos para las grandes ligas Me paro como un terrorista Y la saco como un béisbolista del estadio Sabes que tengo el estilo de pana Que parece como un disparo No pueden conmigo de pana Que puedo hacerlo demasiado caro Tú sabes que me gusta el sushi Me gustan los zapatos Nike Los Adidas, también los Gucci Así es que la vacilo relajado Y me paro en la lona Como se para pasqueado Tú sabes, dale que tengo el flow Tú sabes que ando con la gente Oh, my, bro Así que lo hago de repente Y bueno Un saludo a toda la gente de Campeche A toda la gente de Campeche De repente Que los venezolanos quieren matar al presidente Por allá en Venezuela Papi, hay muchos problemas Pero bueno, ese no es el dilema Estoy aquí en el poblado Verso improvisado One, two, three Los hermanos que están a mi lado Dale que tengo el estilo de Masao pasado Bueno, hermano Tú sabes, pasamos todo el round Check it out Ando por Medellín Sabes que tengo el estilo Con la puta del C.P. en el jardín Fumando, huele el C.P. lind Tú sabes que tengo el estilo Y de Paname Y fumando weed Fumando de la weed Porque me pone muy feliz Me pone la cara como el guasón Porque me pone... Ah, está bueno, está bueno Oigan Oigan Quiero... Quiero... Ay, ¿qué pasó? Sé como que se fue el audio Pero sí, yo olvidé un pedacito Bueno, al final Oigan, esto... Quiero... Quiero decirles una cosa Muy bueno el chico del final El que estaba rapeando ahí Bien Lo vi bien Tiene talento de improvisación Estuvo bueno A ver, a ver ¿Qué les cuento yo? Pues yo creo que ya dije Como en lo general Solo les voy a decir una cosa, amigos Yo Quiero llevar a mi esposo A Colombia Y obviamente Medellín Es uno de los lugares más famosos Por sus lindas mujeres En Colombia Mujeres bonitas Feas De todos los gustos Grandes Chiquitas Gorditas Es que el mundo está diverso O sea, no crean que... No crean que todas las mujeres Son divinas Exbeltas Voluptuosas Porque pues Aquí un ejemplo De que no es así O sea, eso no es latino Es como les muestran En las novelas O en las películas De narcotraficantes O de cincenos Si hay paraíso O no hay paraíso Bueno, no sé cómo se llame Entonces Esos estereotipos Pues son complicados Y vivir en una sociedad Que tiene esos estereotipos Son difíciles Yo crecí Bajo la presión De la sociedad Que quería Que las mujeres Teníamos que entrar En esos estándares Así que Fue un poco complejo Pero Pues cada quien Lo sortea como puede El hecho es que Sí me gustaría Llevarlo Y Que se eche ojo Mijo Que vaya Y diga Uy Qué bonito Colombia Yo soy muy relajada La verdad E inclusive Me gustaría mucho Poder hacer un vídeo También como este Ustedes no me preocupen Mijos Que lo vamos a hacer Sí o sí Claro que sí Les mostraré Hay unas colombianas Bien lindas Para que hablen A ver qué creen Y qué piensan De Los mexicanos O de la cultura mexicana Así que A mí me ha encantado Este vídeo Espero que ustedes Se lo hayan gozado Y lo hayan disfrutado Conmigo Y que mis comentarios Pues les hayan servido De un poco Porque es que En mi caso Yo sí tengo Un punto de comparación Desde las dos partes Entonces digamos Que mi opinión O la de mi mamá O la de cualquier mujer O cualquier hombre Que haya estado En esta combinación Pues sí es un poco Más válida ¿No? Obviamente siempre Habrán cosas buenas Malas Como en cualquier relación Pero que en general Es una combinación Interesante Que a mí Personalmente Me gusta Me gusta Sí señores Así que Viva Colombia Viva México Y viva estas relaciones Méjcolombianas Espero que también Me puedan apoyar Con ese like Que se suscriban Al canal Activen la campanita Nos vemos En mis otras redes sociales Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo vídeo Chaito 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 Chaito